Estaba la famosa frase del día que las vacas huelen Bueno, están volando los precios de las vacas ¿Ustedes han tratado de comprar un kilo de milanesa? ¿Cuánto está ahora más o menos? Yo compré, no voy a decir, en un supermercado de conocida marca 398 pesos el kilo... ¿400 mangos el kilo de milanesa? Sí, no estaba hecha la milanesa, la carne para hacerla Ah, sin empanar Sin empanar O sea, la carne es feteada Sí, la carne es feteada Es un delito de milanesa humanidades Vamos a tratar de entender por qué Entienden por qué digo que no sé si llegamos a octubre Sí, sí, sí No comiendo milanesa, claramente Vamos a tratar de entender por qué está sucediendo esto con Alberto Samid Sí, empresario frigorífico Buen día, Samid, Arilijara lo saluda Buen día, un gusto de hablar con ustedes ¿Por qué está tan cara la carne, Samid? Porque se la comen los chinos y los rusos ahora Abrieron las importaciones indiscriminadamente Y entonces se la venden al mundo Hay productos que nosotros tenemos que limitarlo No limitarlo, sino primero atender el mercado interno Y lo que sobra venderlo Si queremos vender más carne, produzcamos más ¿Cuáles son esos productos? La carne y el trigo Son productos que en el mundo escasean La carne vacuna en el mundo Hay muy pocos países que tienen carne Tres o cuatro países contra 200 países que no tienen Y lo mismo se sucede con el trigo Que pasó el año pasado Vendimos todo el trigo Y después tuvimos que pagar los 80 pesos el kilo Hay productos que primero hay que atender El mercado interno a precios razonables De acuerdo a lo que gana la gente El resto sí, que los porten y que cobren lo que sea ¿Cuánto tendría que estar, por ejemplo, el kilo de milanesa? Milanesa tendría que estar 150 pesos O sea, menos de la mitad Menos de la mitad, por supuesto Pero ahora se lo están comiendo los chinos y los rusos Y aparte todo el mundo Hasta Estados Unidos Nosotros no tenemos para abrir al mundo Y que se la lleven todo Porque a un dólar a 40 pesos Al mundo es muy fácil venir y comprarnos todo a nosotros Hay 400 millones de chinos De los 2.000 millones que son Que tienen un poder adquisitivo muy importante Se la quieren llevar toda la carne Solamente los chinos Después están los rusos Y bueno, y el mundo entero Estados Unidos Y usted que tiene Es muy barata la carne para ellos Claro, en dólares sí Mire, yo en la pelea que tuve siempre con los ganaderos Digo que primero hay que atender el mercado interno Y ellos decían No, no, vamos a vender los cortes más caros Y acaba que el asado más barato ¿Se acuerdan de ese verso? No sé si ustedes se acuerdan Sí, sí Ese verso que nos venían contando hace tiempo No, no, vendemos, exportamos mucho Los cortes que afuera no se venden Se van a vender acá El asado va a ser barato El delantero Porque el delantero va a ser barato Mentira Le decía No va a ser así Ahora que yo tengo contacto con ellos Y le hablo A los ganaderos Y no era que iba a estar barato Ahora está cara ¿Sabe qué dicen ahora? Y bueno, si la gente no puede comer carne Que coman mierda Así hablan ¿Quién le dice eso, Samir? Los que he discutido toda la vida Yo, que son los ganaderos La sociedad rural Esta cría de los que nos gobiernan ahora O sea, perdón que lo repita Pero a usted alguien de la sociedad rural Le dijo Si no pueden comer carne Que coman mierda Son los que yo he peleado toda mi vida Que yo digo Tenemos que atender primero El mercado interno Mi pelea con ellos Siempre fue la misma Primero atendamos el mercado interno ¿Cuántos kilos necesitamos? Tanto, bueno Esto tiene que ser un precio razonable Y el resto que los porten Al precio que sea No hay problema Si quieren exportar más Produzcan más Nosotros podemos producir El doble de ganado Tenemos un territorio Prácticamente infinito Hoy podemos Tenemos 55 a 60 millones De cabezas de ganado Nosotros podemos tener 120 millones Y, Samir Samir, con estos aumentos de precios Digamos, ¿cambió Los cortes O la forma de consumir? Sí, cambió la forma de consumir ¿Qué se consume ahora? El 70% no consume más No puede consumir la gente A 400 pesos la milonesa A 300 que se la venda No puede valer ese precio Con lo que gana la gente No está de acuerdo con los salarios Lo que vale la carne Y nosotros somos productores de carne Y de trigo El trigo es lo mismo El pan no puede valer 80, 90 pesos Cuando nosotros tenemos La materia prima Que es fundamental Que es el trigo Pero, claro Al no tener Una Secretaría de Comercio Que regule esto Que diga, mire Nosotros necesitamos 8 millones de kilos De trigo Estos 8 millones no se venden El resto se venden No, no Acá que se venda todo afuera Contá que Y nosotros producimos 20 millones de toneladas Bueno, la exportan todas Alberto A 40 pesos el dólar Es muy, muy, muy bueno exportar Se puede exportar cualquier cosa ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, está clarísimo Recibís un precio extraordinario Pon el trigo Con la carne Con lo que fuese, ¿no? Y esta, digamos Extraordinaria renta De la que hablás Que genera Un nivel de exportaciones Muy alto ¿Se traduce en puestos de trabajo Para argentinos? Digamos ¿Hay alguna ventaja Para el país De esta situación? No, ninguna ventaja Aparte Es insignificante La entrada de dólares No es mucho Nosotros aunque vendamos Toda la carne Y todo el trigo No es mucho Lo que entra en dólares No, no es nada Es muy poquito El ingreso en divisas Es muy poquito ¿Cómo hacemos Para volver a comer un asado, Samir? Y hay que votar al peronismo Bueno, podemos tomar ¿Cómo volver a comer un asado? Votar al peronismo Claro, porque Acá lo que tiene que cambiar La política ¿Ustedes vieron En algún momento En estos casi cuatro años Que van a ser Tres años y medio Que la Secretaría de Comercio Defienda algo Hacia el pueblo? Nada, no existe Esto tiene que estar regulado De acuerdo a la Secretaría de Comercio El Secretario de Comercio Tiene que regular estas cosas No defienden nada Absolutamente No, sí defienden Defienden a los ricos Todo lo que sea Para ayudar a los de arriba Sí Pero no No defienden al pueblo La Secretaría de Comercio Ahí pasa la cosa Samir Como siempre Muchísimas gracias Por este contacto Y esperemos que Baje la carne Por favor Porque nosotros No queremos comer un asadito Algún día Buena pregunta Samir Estando tan cara la nalga ¿De qué hacemos milanesas? Es que está todo caro Porque no Milanesas se puede hacer De todo De Robby De cualquier cosa Pero está todo tan caro Ya sale caro De la hacienda en pie Entonces no No, no No, no No, no Tenemos que ser muy inteligentes Y tenemos que nacionalizar todo La luz, el gas La minería La pesca El petróleo El litio La banca Nosotros nacionalizamos todo En 100 días Somos todos millonarios En 100 días Porque todas esas empresas Dejan fabulosas ganancias Todos los días La verdadera corrupción Es lo que nos roban Todos los días Todos los días Nos roban oro Plata Bronce Millones y millones De kilos de pescado No recibimos absolutamente nada Ahora estamos regalando Esa nueva riqueza Que es el litio El petróleo El gas Los peajes Es una vergüenza Lo que nos cobran los peajes Dos dólares y medio Cuando vale 20 guitas Y encima la guita Se lo llevan un gallego Y un italiano Samir Y el presidente del Real Madrid Es una locura Lo que estamos haciendo Samir El país se hace cargo Disculpenme El país se hace cargo De todos los gastos De la jubilación De la salud De la educación Del ejército De la policía Y resulta Que la riqueza Que tiene que manejar el país Para bancar todo eso La tienen los Están todas enajenadas En 50 tipos Nos tenemos que pelear Con esos 50 tipos Y favorecemos A 45 millones de argentinos Samir Última Si le conseguimos Una reunión Con Mauricio Macri ¿Qué le diría? Que renuncie Que se vaya Lo más rápido posible Gracias Samir Que tenga un buen día Hablamos con Alberto Samir ¿Qué le diría? Yo creo que antes de ya Que Dios te va a escuchar Gracias.